Estados Unidos confirmó este jueves que no invitará a Venezuela ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles, y se mostró más ambiguo sobre Cuba al señalar que todavía no convoca a este país. El coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, compareció este jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde ratificó que ninguno de esos países ha sido invitado por el momento, aunque fue tajante con que ni Venezuela ni Nicaragua lo serán. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó hoy que este viernes definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas, ante la polémica por la posible exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La postura de López Obrador fue secundada por Bolivia, Guatemala y Naciones de la Comunidad del Caribe, CARICOM, mientras que países como Argentina, Honduras y Chile han replicado las críticas, aunque asistirán a la reunión. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que asistirá a la cita después de poner en duda su participación. Para la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estuvo en Nicaragua en 2018, la creación de un nuevo grupo de expertos de ONU representa una gran oportunidad de investigar los crímenes que ocurrieron en el país después del 30 de mayo de 2018, día que finalizó el mandato del GIEI para investigar la represión estatal. El grupo de expertos estará presidido por el alemán Jean-Michael Simon, quien estará acompañado del chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago. La exfiscal guatemalteca valoró que aunque este grupo de expertos no logre ingresar al territorio nicaragüense, pueden realizar sus investigaciones a partir de los informes elaborados por otras organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que ha entrevistado a sobrevivientes de torturas y a personas que han estado privadas de libertad. Así también podrían entrevistar a decenas de víctimas de la represión que se encuentran en el exilio. Y hay varias etapas de la violencia después del 30 de mayo. Está todo, todas las asesinatos, ejecuciones que ocurrieron durante la operación limpieza. En Nicaragua, todas las violaciones de derechos humanos referidas a la privación arbitraria de libertad, los presos políticos, violaciones de las garantías procesales, las criminalizaciones que se han seguido viviendo, torturas, acosos. Más de 50 organizaciones opositoras llamaron este jueves a un paro de consumo de combustibles todos los miércoles a partir de este primero de junio. Este llamado es parte de las acciones de los opositores para la conmemoración del cuarto aniversario de la masacre de la Marcha de las Madres, perpetrada por el régimen el 30 de mayo de 2018. La opositora Aide Castillo señaló que el negocio del combustible en Nicaragua está en manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por lo que dejar de usar ese servicio significará un golpe económico al régimen. El pronunciamiento llama a contribuir de forma creativa en acciones que limiten los ingresos económicos del régimen a través de dejar de comprar en sus negocios. La Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud aprobó hoy una resolución que condena en los términos más enérgicos la agresión militar de Rusia y denuncia la emergencia sanitaria que han causado los ataques rusos a instalaciones médicas. El texto propuesto por Ucrania, junto a medio centenar de países, urge a Rusia a detener inmediatamente los ataques a hospitales y otras infraestructuras de la red sanitaria de Ucrania, que según la OMS han sido ya al menos 235, con 75 muertos. La resolución fue aprobada con 88 votos a favor, 12 en contra, entre ellos Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Siria y Bielorrusia, y 53 abstenciones. La resolución no incluye sanciones a Rusia en el seno de la OMS, pero sí recoge la reciente petición de su oficina europea para que se suspenda la celebración de reuniones, seminarios, encuentros técnicos y conferencias del organismo en territorio ruso. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos ver la caricatura animada y comentada de PX Molina titulada La cara del descaro. Gracias. 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 Gracias.